Música Casi las 9 de la mañana, ferecillas, y os abro el vlog así como muy atropelladamente Porque acaba de llamarme mi padre hace 10 minutos para decirme que tenía que subir antes Porque a última hora de la mañana tiene cosas que hacer Y nos ha pillado literalmente en bragas Alex está todavía en la cama, de hecho acabo de abrirle la puerta del dormitorio Yo es cierto que me había levantado temprano y sí que he avanzado con todo lo del batch cooking Y me ha dado tiempo también a limpiar la cocina Pero no tengo ni el desayuno hecho, ni nada de nada, la cama sin hacer O sea, lo que os digo, en bragas El plan de hoy, como os dije en el último vídeo, era solucionar el socavón Que al final no os lo enseñé, pero ahora lo veréis Que tengo en el techo para poder colgar la lámpara También solucionar esa bombilla, ese casquillo que tengo ahí Que no voy a poner ningún aplique igual Taparlo con Aquaplash y retirar el casquillo Y lo que no sé, que era lo que me estaba diciendo mi padre Es si vamos a poder colgar la lámpara Porque al final cuando tú arreglas el techo o la pared con Aquaplash Eso está fresco y tienes que dejar que seque Para luego poder meter los tacos y colgar la lámpara en cuestión Así que creo que eso no nos dará tiempo a hacerlo hoy Lo que sí quiero hacer después cuando él se vaya Porque primero tenemos que mirar una cosa del coche Cosas de aceites y filtros y cosas así que me dice mi padre ayer Pero ¿sabes? Por lo menos abrir el capó y digo Debe de haber algún botón, papá, pero mañana investigamos En fin, después de, como os digo, mirar el coche Revisar esas cosillas Que hay que mantener los coches, florecillas Y este asunto, pues, sabéis que se ocupaba centeno de él Y ahora mismo a mí me vuelve a pillar en bragas Hoy me pillan bragas todo Después de eso, quiero Porque os dejé con la miel en los labios el último vídeo Y os pido perdón Pero es que luego lo pensé Digo, me pongo a colocar todas las cosas La alfombra tal Digo, y viene mi padre mañana y hay que retirar la cama No tiene ningún sentido Así que, lo dicho Cuando se vaya mi padre Quiero colocar la alfombra Quiero colocar las fundas de cojín nuevas De 60x60 que compré ayer en el Ikea El cojincito nuevo Y así os enseño cómo queda ¿Vale, florecilla? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríete! ¡Suscríbete! 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 ¿Hacia la ventana? Claro, porque luego tenés hacia la ventana porque luego... Tú tenías una silla, ¿no? Sí, en el salón. Mira, la lápida es esta. Por eso te decía yo que el capullito este... A lo mejor te apaga el agujero, pues no lo sé. Eso es una chapuza hecha, chula. Ábrela si quieres. Pero entonces dices que el socavón no lo tapa, ¿no? Yo estoy empeñada en que no tape el socavón. ¿Sabes por qué, no, poti? No, que no lo tapa. Ya, pero eso... ¿Sabes lo que pasa? Que como va eso, como está el gancho ese, no lo ves el gancho ese y de ahí, eso va aquí enganchado. Entonces no hace falta quitar el gancho. Pero entonces podemos dejar colgada la lámpara aunque eches el Aquaplash, como está el gancho, ¿o no? Claro, lo único que hay que meter en los cables, a ver... Si es que toda mi inquietud es dejar colgada la lámpara hoy, poti. Ya, ya, ya. Si quieres eso ya contabas con ello, ¿no? A mí lo del Aquaplash me da exactamente igual. Como si dejas el socavón ahí. Aquí tiene una amplia gama de destornilladores. Puede elegir usted el que más le convenga. Lo que usted quiera, ¿verdad? Me ha cortado la luz. ¿Cortamos la luz? Tutorial para hacer aguaplash por Juan Carlos Carvallo, especialista en instalación eléctrica, montador de muebles, decorador de interiores, fontanero de confianza. ¿Esto qué es? Esto es aguaplash para taparle... Añadimos un poco de el lucido en polvo para interiores, marca Dial, multiusos, resistente a las dilataciones y el agrietamiento. Un poco a ojímetro, ¿no? Por lo que veo. Esto es todo a ojímetro. Todo a ojímetro. Ahora quitas el muñón para... ¡Madre mía, vaya pezuñas! Para tener una referencia en cuanto a cantidades. Echamos agua también a ojímetro. Así y removemos con una espátula. Un poquito más de polvo enlucido. ¿Vas a hacer? Ah, gracias hijo por la información. Esto es la vida misma. No, pero escucha, no hagas caca en ese baño. Que la cadena no está bien operativa. Espérate que terminamos el aguaplash y haces caca aquí, hijo. ¡Madre mía! ¿Dónde hay confianza de asco? Que no está mejor dicho. ¿Ves? ¿Ves la pasta como queda? ¡Ah! Bueno, pues se quita ese... Hay que moverlo bien para quitar los grumos. ¡Madre mía! ¡Qué valor añadido le estás dando al canal! O sea, lo mismo os explica cómo quitar un radiador que cómo hacer aquaplash. O sea, es que esto de verdad, el monumento no hay que ponérmelo a mí en el Ikea, hay que ponérselo a mi padre. Pues ayer ya me estuvo diciendo de lo de aceite, del coche. Que me tocará cambiarle el aceite. Hombre, ya lo he dicho antes cuando he abierto el blog. Ya te he dicho que yo bastante con que sepa abrir el capó. A ver, tu hermano ya me lo dijo. ¿El qué? Que ya lo tenía que cambiar el aceite. Que ya las revisiones de la casa ya se lo han terminado. ¿Y que también le tienes que cambiar el aceite? Claro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto lo tenías que haber pensado antes de ponerte a tener hijos. No sé si te compensa. ¡Joder! ¡Qué agujeraco que has dejado aquí! Pero ¿y esa camilla? ¿Para qué es? ¡Esto va a suceder! ¡Esto! ¡No se cae! Hola, buenos días. Aquí la secretaria del técnico especialista en electricidad. En estos momentos no puede atenderle. Puede, o sea, atenderle a usted, quiero decir. ¿Puede usted dejarme su mensaje a mí? No, está aquí. Aquí en el techo. Eso es un poco, mira, lo mejor es... Lo lijas un poquito y luego con una... con pintura, pintura de temple, de esa. Y con una esponja... Una esponja. Una esponja, le hacen así, plas, 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 y ya sale como las burbujas estas. ¡Apañado! Sí, ahora no está la cama, ni el espejo, ni nada, no tengo referencia. A ver, ¿qué hago yo? Sí, si el especialista se queda aquí banco. ¡Apañado! ¡Apañado! Antes de usar algo, deberás ir sincronizado con el dispositivo de control. Uuuuh, cojones. Ay, amigo. O sea, como un... Claro, ahora hay que buscar un dispositivo de control. Solo se controla con productos de iluminación inteligente de Ikea. Amigo. Amigo. Pues hay que buscar un dispositivo de control inteligente de Ikea. Que no sabemos lo que usar. O sea, otro tanto a esto. Sí, claro. Todo despabilado. Claro que sí. Real florecillas que voy a empezar a desayunar a las 11 y 25 de la mañana. No os podéis imaginar. Tengo el estómago en los pies. Pero se acaba de ir mi padre hace, nada, 5 minutos. Álex me ha estado preparando el desayuno hace un buen rato. Tienen que estar las tostadas tiesas, el ya desayunado. Y hemos dejado puesta la lámpara, como habéis visto. Eso sí, ahora la habitación parece salajevo. Me toca limpiarlo todo y colocar las cosas que os comentaba esta mañana. Hemos bajado también al garaje a echarle un vistazo al coche. Porque la semana que viene tenemos puente aquí en Castilla-La Mancha. 30 y 31 es fiesta. El 30 es el Corpus y el 31 es el día de Castilla-La Mancha. Y yo voy a aprovechar esos cuatro días para hacer una escapada. Y me daba miedo que el coche pudiera tener alguna cosa que yo no tuviera controlada, ¿no? Pero bueno. Viene el aceite, el líquido de no sé qué de la dirección, el anticongelante, el de los frenos. Me ha echado una garrafa entera de limpia para brisas. Tengo que mirar los neumáticos esta semana antes de irme. Pero yo he de reconocer que soy bastante torpe para esto. Es otra de las cuestiones que, bueno, pues a partir de ahora tengo que empezar a ocupar yo, ¿no? Porque como os he dicho antes, hasta hace dos meses de todo este tema se ocupaba José. Yo me desentendía totalmente y no tengo ni pajolera idea de mecánica ni de mantenimiento del automóvil. Así que esta semana me tocará irme a la gasolinera, enfrentarme a un compresor de estos y ver cómo funciona ese chisme. Porque ya os digo que estoy totalmente perdida. Pero no creo que sea muy difícil, florecillas. No creo que sea muy difícil. Esto es cuestión de actitud. Y si no, pues cojo al gasolinero o a la gasolinera y le digo, señor, señora, por favor, écheme una manita con esto. Y asunto resuelto. Voy a tomarme las tostadas. Me las ha preparado Alex, una de pavo y otra de salmón. Me preparo otro café y seguimos al lío. ¡Suscríbete al canal! Esta aspiradora que he utilizado para limpiar la habitación, florecillas, ya os la enseñé hace como 3 o 4 semanas. Hice la cuñita publicitaria pertinente. Es el modelo P13 de Proscenic. Pero en aquel vídeo os dejé enlazado el modelo anterior, el P12. Porque esta todavía no se había lanzado al mercado. Muchas de vosotras me escribisteis tanto a través de Youtube como a través de Instagram por privado para preguntarme por este modelo en cuestión. Y os dije que cuando la marca me confirmase que ya estaba disponible para su venta, os avisaría. Ese momento ha llegado, ya la podéis comprar. Además, abusando de la confianza con la marca, echándole un poco de jeta, he conseguido un código descuento para vosotros. Os lo dejo en pantalla, todavía no sé el importe. Pero bueno, sea lo que sea, siempre es bienvenido. Y contaros que bueno, como el modelo anterior, la P12, que yo también tuve, igual que la P11, tenéis la lucecita verde esta en el cabezal del cepillo, que me parece una maravilla. Porque con ella sois capaces de detectar hasta el más mínimo pelo, mota de polvo, piedrecita. O sea, a mí me parece una de las funciones más interesantes de esta aspiradora. Respecto al modelo anterior, sí que han cambiado las cerdas del cepillo. Estas cerdas son en V, vale, en zigzag. Entonces, con esto que conseguimos, conseguimos que los pelos no se enreden en el cepillo del aspirador. Algo que sí ocurría con el modelo anterior, vale. También lo han mejorado para mejorar, valga la redundancia, el aspirado en alfombras. En cuanto a la potencia, florecillas, esta tiene 35 kilopascales. Y una novedad también respecto a modelos anteriores, es que incorpora cuatro niveles de potencia. Os indica, además, la autonomía en tiempo según el nivel de potencia que escojáis. Se convierte fácilmente en manual, simplemente pulsando este botón que veis aquí y sacando la pértiga. Y podéis cargarla de tres maneras diferentes. Bien ensamblada al completo, bien en su modo manual o bien pulsando este botón que veis aquí, que no sé si enfoca, que pone Open. Sacáis la batería, las traéis y podéis cargar directamente la batería enchufándola a un punto de alimentación. Para vaciarla súper fácil, no la voy a poner hacia abajo porque si no la voy a liarla más grande. Tenéis este botoncito aquí, abrís la tapa del depósito que está lleno de mugre, como veis. Y la vaciáis directamente en el cubo de la basura. Luego, por último, comentaros que tiene doble filtro EPA para las que, como yo, sois alérgicas al polvo. Y chimpún, uñita publicitaria terminada. Os vuelvo a dejar en pantalla el código por si queréis echarle un vistazo y yo sigo montando la cama. Y no sé por qué siempre se me quedan como huecos de las esquinas, las moñegadas estas. Voy a abrir el otro. Al final, por mi ir a cocinar por una piscina, me acabo reventando una uva. ¡Ay, qué calor tengo hoy! Estoy menopáusica, eh. Bueno, yo estoy menopáusica porque estoy en plena regla. Las palizas que me meto yo haciendo en la cama no son normales. Florecilla, si tenéis algún tip para no pegarme la paliza haciendo esto con los cojines, os lo agradecería porque, aun así, tengo la sensación de que no lo estoy haciendo bien porque no se me queda uniformemente repartida la fibra interior. Este ha quedado algo mejor. A ver, por cierto, es prácticamente idéntico el color del blade de Zara Home al color de la funda. Es que, es que qué maravilla que las cosas salgan bien. Lo que me gusta es que las cosas salgan mal. Como a todo mundo, supongo. Te has quedado con la ancha. A ver, eso sí. Ay, es que lo estoy... A ver... Ah, es que va partido a la mitad. Es muy tiesa esta funda, como muy rígida, muy áspera. A ver, que es decorativa totalmente. No me voy a tumbar en ella, pero es como muy rugosa. Ay, qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy, qué tipo tengo. La ventana abierta. Toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. ¡Tá! ¿Qué? ¿Sigues vivo, hijo? ¿Qué? Que si sigues vivo. ¡No! Como no dices nada, que estás ahí muy callao. No. 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 intento sacaros una vista en la que se vea todo florecillas pero es muy complicado porque ya estoy literalmente empotrada en la pared del pasillo pero bueno, supongo que así lo consigo ahí tenemos la lámpara del techo y la alfombra y la cama al completo o sea, me encanta me encanta, me encanta, me encanta no puedo gustarme más la alfombra es de si no me equivoco 80 por 1,50 aquí en pantalla se ve un poco más amarilla no sé por qué, pero en la realidad no es tan oscura no es tan gris el surco y no es tan amarillo el pelito con relieve me gusta un montón los cojines creo que quedan súper bien también aunque es cierto que están un poquito arrugados, no sé si les meteré la plancha pero ahora no me da tiempo porque está a punto de venir José a buscar a Alex el tono es idéntico al de el place de Zara Home como os decía antes y también al color de estos cojines que por cierto me preguntáis bastante son de Carrefour Home los tenéis también ahora mismo o sea, no son antiguos y este es el que compré ayer que le he puesto ahí en en la butaquita y no sé decidme qué qué os parece con la cama nueva cuando llegue allá por el mes de junio a finales creo como tiene canapé pues ya no se verá esa pata y la alfombra pues quedará metidita de la cama y el único miedo que tengo es el tono espero que sea similar me he arriesgado mucho os dije que no iba a comprar alfombras hasta que no hubiera el tapizado de la cama y al final bueno bueno quedará bien y aquí tenemos la joya de la corona os dije que iba a poner ese canutillo por debajo pero al final no lo he puesto por encima creo que queda súper bien y como os decía es igual que el ratán de la butaquita me doy la vuelta el espejo definitivamente se va a quedar creo que bueno que al final como os decía le estaba dando yo muchísima importancia a algo que realmente no se percibe tanto como yo me estaba empeñando en creer que bonita queda la lámpara con los cuadros no me digáis es preciosa los pajotes que cogí ayer en mi trabajo este es el cactus que tenía en la terraza que lo he puesto en el macetero que compré en Teddy y que que guay no se percibe 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 pero Tengo pelillos que me nacen aquí, estos son los que se parten de la plancha y luego se quedan aquí los hijillos, son las 2 y 20 más o menos, no tengo nada de hambre, nada, porque como tengo este escuadre de horarios y de comidas hoy, mi estómago está viéndolas venir, debería de hacerme algo de comer y comer, porque si no también voy a tener que alargar la cena y se me va a hacer mucha bola hoy todo el día y yo gestiono bastante mal cuando me sacas un poco de mis horarios y de mis rutinas para comer florecillas. Estoy literalmente sentada en la encimera de la cocina tomándome una kombucha, esto me me va a quitar más el hambre todavía, así es que es súper inteligente, Centeno ha venido a porales hace como una hora, yo he seguido limpiando cosas que se había puesto en la casa del polvillo este del Aquaplash, lo más grande, además que la tarima, no sé si os pasa si alguna tenéis tarima, yo no la he tenido nunca y ahora me he dado cuenta, hace como mogollón de pelusa, yo me paso el día, os lo prometo, pasando la aspiradora y vuelvo y hay pelusas y digo, pero esto de dónde ha salido, las crían debajo de la cama, yo no lo entiendo, voy a corregir la posición del trípode. Van mis padres esta tarde a Carrefour porque la tele de mi padre está rota y van a comprar una nueva como la mía, una TCL, pero más grande de 65 pulgadas, la de mi padre es una gisense, gisense de toda la vida de Dios, a lo mejor se pronuncia aisense o algo así, gisense, H-I-S-E-N-S-E, consigna de mi padre, ni se os ocurra jamás en la vida comprar una gisense de estas porque salen malísimas, las TCL creo que salen muy bien y por eso yo la mía cuando la compré fue TCL, fruto de la recomendación de mi padre. Me han dicho que si me voy con ellos a Carrefour a comprar la tele y así me distraigo porque es verdad que los domingos por la tarde se me hacen mucha bola, mucha bola, entre semana estoy entretenida, por la mañana trabajo, por las tardes entreno, tengo consultas, no sé, estoy como muy entretenida, al fin de semana hago como mil cosas, pero es verdad que el domingo por la tarde, normalmente Alex come con José y con mis suegros en su casa y yo no le veo por la tarde y ahí es cuando me estampo contra mi realidad actual, así que tengo que buscar planes para mantenerme ocupada porque si no, no sé si me voy a ir con mis padres o me voy a ir a la gavia a entrenar porque hoy estoy como como que necesito soltar, así que no lo sé, me estoy ofuscando por momentos, pobrecilla, yo sabía que estos momentos iban a llegar, así que voy a dejar de vomitar por la boca, creo que me voy a preparar algo de comer y luego ya pienso que hago. Importante el chorrito de aceite de oliva si queréis que queden crujientes. Yo las pongo a 170-165 al principio y luego ya cuando están más o menos hechas las subo y las doy un golpecito a 180, una cosa así. ¡Suscríbete al canal! X Gracias por ver el video 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 Me voy a ir para casa Me voy a pegar una ducha Me voy a desmaquillar A ponerme cómoda No sé si veré un ratito la tele Porque es bastante tarde Es bastante tarde para mí Porque yo madrugo mucho Sabéis que a las 5 y media de la mañana Estoy en pie Y poco más Tengo la sensación de que este video Es eterno Porque he grabado como muchísimo Tengo la memoria del teléfono a reventar Me voy a morir cuando lo edite Ya lo veréis Luego os quejáis de que los vlogs son cortitos Y en realidad no son cortitos Todos duran más de 20 minutos Sí que los hauls Como dice mi amiga Cuchufleta Un haul de Temu Los hauls son cortitos Porque duran lo que dura el tiempo Que yo tarde en enseñaros lo que he comprado Pero bueno Que recojo el testigo Estoy intentando hacer videos más largos Aunque de verdad que me da miedo aburriros Pero no Veo que sois masocas Que queréis más de mí Y eso que soy muy cansina Bromas a la parte Me hace mucha ilusión que os guste el contenido Me hace mucha ilusión la acogida Me emocionan muchísimo Muchos de los mensajes que recibo Porque es un proceso complicado Tengo muchos altibajos Yo procuro estar bien Por mí Principalmente Por mi familia Por el niño Y también de cara a vosotros Pero bueno Tengo mis momentos Y es cierto que me siento muy acompañada Y muy arropada Por todos vosotros Y De verdad que Muy agradecida Y muy afortunada Por tener la comunidad Que tengo aquí en Youtube Un besito muy 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 grande Y nos vemos en el próximo video Florecillas Chao Chau Gracias por ver el video.